Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online Como habéis visto en el título del vídeo, nueva carrera llamada Catedral Paris Es una catedral gigante que no sé si se puede ver desde aquí, no Bueno, si os dais cuenta, ahí se ve algo o no, ¿eso es lo del aeropuerto? No lo sé Pero bueno, yo lo que he visto en la miniatura es una catedral impresionante, super chula Y eso hombre, ¿dónde va con el coche ese? Si parece el coche de una abuela de 90 años Ostras, pobre abuela, tú, un día vi una noticia, ponía que a los 80 y pico se sacó el carne A los 3 días tuvo un accidente y dije, mira, madre mía, la que se sacó el carne Pero bueno, que oye, que si está capacitada para tener carne y se lo dan, pues oye, yo no lo sé, la verdad, esas cosas Como veis, mirad qué pasada de catedral, loco Es que está impresionante, es super gigante Y lo que no entiendo es que este hombre la tiene pequeña ¿Por qué? Porque, claro, he dicho gigante, entonces es la que tiene pequeña Pero bueno, que nada, que vamos a darle caña, chicos, que vamos a ganar Son tres vueltas y creo que hay que entrar por dentro de la catedral Si no me equivoco, eh, no os rayéis, pero creo que sí Amigo, cuidado, ostras, que esto no frena, loco Uy, bo, uy, bo Aparece, ostras, es que tío, os lo contaría, pero Creo que es mejor no contarlo A ver, ¿puedo coger el punto por aquí? Sí Ya tengo que ir para allá, madre mía, mira, este también se ha caído El hombre limón y el hombre lechuga se han caído Si es que ya no faltaban más, el hombre lechuga y el hombre limón, ya está Si es que pa' qué más, hermano Vale, cogemos el punto He dicho, cogemos el punto Espera, es que claro, me cuesta a veces, ¿sabes? Pensar un poco de echar marcha atrás Y decir, ¡ay, que no me coge el punto! ¡Ay, que no me coge el punto! Bueno, yo no sé lo que habrá ahí dentro, pero Espero que la gente no se lo pase Se quede atascada y estancada Y yo gane y ya, pues, tengamos todo Hecho a la perfección Pero bueno, vamos para allá, a ver Es que es impresionante, míralo ahí con su flechita Que sí, pim, pam Oye, impresionante ¡Hola! ¡Qué guapo, ¿no? Con los bancos, la cruz ahí de Cristo Madre mía, por favor Pero en qué carrera me he metido La carrera religiosa le llamaban Pero bueno A ver Cuidado, no me caiga Es que hoy, no sé, tío Este vídeo lo estoy grabando un viernes Y ayer, ya jueves, ya me puse a grabar todos los vídeos Y me faltaron bastantes vídeos por grabar Porque, bueno, tenía que hacer varias cosas Estuve bastante ocupado Pim, pam, pim, pam Y la verdad es que me pone muy nervioso Que, no sé, que yo a estas alturas Tenga que estar grabando un vídeo a estas horas, ¿sabes? Me parece una falta de respeto Pero bueno Que ni os rayéis Que yo esto me lo paso a la perfección Bueno, muchas gracias, hombre Yo también te quiero Menudo susto me he pegado ¡No! 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 Es que hay que tener mala suerte en la vida Hay que tener mala suerte Pues esa poco mala suerte A ver, ya está el gracioso de turno El señor Esteban A ver, Esteban o Estebeto Un tortazo, a ver Ay, menos mal Menos mal ¿Eh? ¿What? Sí, sí, lo entiendo todo Por favor, ¿te quitas? Muchas gracias Ahora vas a ser Esteban el crack ¿Sabes, hermano? Vale, ahí estamos Vale, ahora sí, ahora sí Es que lo de antes, tío No estaba calculado Como me habían empujado Pues claro, no me gustaba Que me empujen Y yo me lo tengo que pasar Pero vamos, que ni os rayéis Vale, ¿Este es el primero? No, este es el cuarto Bueno, se supone que es uno Que va entre los primeros, ¿no? A ver El señor Uy, el señor El señor Señal le llamaban Madre mía Qué buena que estaba tú Pues esta mañana He creado un parkour Bueno, esta mañana He empezado a crearlo Y he acabado pues a las Nueve y pico de la noche Un parkour guapísimo, tío El mejor parkour que le he hecho La verdad Se lo diré Bueno Ya lo subirá Dani a su canal Pero es que es impresionante A mí me encantó Es uno de los mejores Tal cual Pero bueno Vamos para allá Ojo al salto Dos vueltas Me gusta Y sobre todo con el panto, tío ¿Cuánto tiempo sin coger el coche? El panto cuando salió Era un coche Que tú lo veías Y decías Guau, qué guapo Qué pasada, ¿no? Eso es lo más normal Que por una iglesia Por las paredes salgan señales Es lo más normal Que había visto yo En mi vida Hasta hace poco ¿Sabes? Madre mía, tío Qué pas... Ostras, el este banto Ha reventado, creo yo Se ve que le ha poseído el demonio El demonio lo ha poseído, hermanos Vale Vamos para allá Perfecto Madre mía Que derrape, por favor Que derrape, señores En verdad Es que me faltan muchos vídeos Por grabar Entonces lo que me hubiera gustado Es al acabar De grabar Pues hacerme una leche Un vasito de leche Con galletas, ¿sabes? Pero me parece a mí Que no, ¿sabes? Con todo lo que tengo que grabar Y creo que no voy a acabar hoy todo Es decir Voy a acabar todo hoy de grabar Pero lo que son las miniaturas Y toda la pesca esa Y la descripción Editar Y todo eso Me parece a mí Que hoy no, ¿eh? Me parece que será mañana Cuando me despierte Y aún esté yo en la cama Sí, es que con el portátil Lo cojo Y a la hora que me haya despertado Me pongo con el ordenador ahí A las 10 de la mañana Me despierto El ordenador delante ¿Sabes? Y aún no me había levantado de la cama Ay, tío No me lo puedo creer Es que hay que tener mala suerte, tío Y no, espérate Que aún bajo más Pero es que esto Tiene que ser lamentable, chicos Hoy no hay suerte Todos por los comentarios Cosi Hoy no tiene Hoy no es tu suerte, Cosi Decídmelo, por favor Decídmelo No os quedéis con Con la intención De no decirlo Ese hombre No sé a dónde iba Iba a comerse la pared Como te pille el cura Verás La tenemos ya liga, ¿eh? Vale La verdad es que me va a empujar Uno por detrás Uff De la que te has librado, bro Uy Madre mía Que te caes Está luego picado Vale ¿Cuántos somos en la partida? Somos 5, ¿eh? Voy segundo me pone Pero de verdad Como que DNF Creo que el huevo derecho El testículo derecho Se me cae al suelo Tal cual Vale Esto Cogemos por aquí Y me llevo el punto Vale Uff Es que, tío Me entra una prisión en el corazón Que es impresionante Impresionante, hermano Vale Cuidado con los bancos Espérate Los puedo romper Uff No se pueden, ¿eh? Es que en verdad Son bancos totalmente de iglesia Tal cual, ¿eh? Lo que pasa es que las iglesias Llevan Si no me equivoco Bueno, yo he entrado en una iglesia Porque yo iba antes a un instituto religioso Y entonces Ahí siempre Bueno, aparte cuando tomé la comunión Y todo eso No porque haya ido a una iglesia, ¿sabes? La verdad Ha ido a confesarme He ido a decirle Mira Lo siento Pero es que hay muchas veces Cura que Que me he cagado en los suscriptores Y no tendría que haberlo hecho Y él me decía Pues Cosi Has hecho mal, amigo Jesús y Dios Te lo perdonarán Y yo he puesto contento, la verdad En verdad No sé qué coño estoy diciendo Pero me da igual He dicho coño, ya está En esta carrera No se pueden decir palabrotas Va A partir de este momento No puedo decir palabrotas En la última vuelta Tal cual Como diga palabrotas Dislike al vídeo No, es broma Tenéis que dar un like Porque me va a salir una tal cual Así que ni os rayéis la vida, locos Locos, locos Locos no es un insulto, ¿eh? No os penséis que eso Es que está Mira lo que guapo, tío Solo le faltaba la campana, tío La campana Poner una campana arriba Un de esto de sonido Que suene Y buah Un de esto de sonido Muy bien Un altavoz Como ¿Sabes? No sé qué tipo de altavoces habrán Nunca he puesto un altavoz Creo En una carrera O sí No Ahora mismo Me he dejado en duda La verdad Vale Perfecto Ahí estamos Vale Aquí tenemos A los primeros A ver quién es el primero Nacho Buah Nacho ya Nacho ya se está comiendo Los capachos también Y los pistachos A ver Perdón Perdón Nacho Te quiero Amigo Suscriptor Te quiero Pero Es que esa broma Se lo diga a mi primo Entonces se me pega Es lógico ¿Sabes? Tener un primo Tan así también Ojo Pero ¿A dónde voy? Ostras Espérate 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 El hombre El hombre El limón Mira Voy a trolear A ver si le puedo trolear Ojo Que te va a perdonar Dios Ay que se pone nervioso Ay ay Hola 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 Pero ¿Y esta agresividad? Señor Esteban Eso Esteban Tiene nombre de cura En verdad El señor Esteban El que me dijo Ave María Del monte De la vida No me puedo creer Que me vaya a quedar A ver Si me está costando Un poco de salir de aquí ¿Vale? Ni os rayéis Ahí estamos Me había costado un poco De verdad Suscriptor ¿Cómo? Uy Uy Que tortazo voy a meter Uy Ahí va No sé si he dicho alguna palabrota En verdad Ahora mismo No lo recuerdo La verdad La verdad Vale Voy a hacer la miniatura Bueno Esperaros que coja este punto Y hacemos la miniatura Porque no tengo miniatura Ah Que el primero me estaba esperando La meta Ya Es lo normal Que te estén esperando En la meta En la Tulfum meta Vale A ver si se quita aquel por allí Vale Ahí estamos Mirad Que impresionante Es que está guapísima la carrera Tío Con la pentanita Las puertas La todo Tío No 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 Que me ganan Pero este Como eres tan desgraciado Ni que hago en tu vida Bro Pues nada chicos Espero que os haya Es que es flipante Es que es flipante tío La verdad Es que la carrera Ha sido impresionantemente Increíble Espero encontrar Más carreras De estas Hay una carrera Que encontré hace poco Que puse carrera troll Y me salía Un ataúd gigante Y digo No sé si es que dentro De la ataúd Habrá algo troll O como irá la cosa Pero Pero nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que tenéis Todas mis redes sociales En la descripción Tenéis mi correo electrónico Para mandarme carreras Si encontráis carreras buenas Como carreras troll Carreras acrobáticas Parkour Me los cogéis y me los mandáis Vale Justamente pues Me los mandáis por el correo Que está en la descripción Que es Cosiraces Arroba gmail.com Y ahí me las mandáis Y estaré haciendo caso Ya que Si que es verdad Que tardo mucho En leer el mensaje Vuestro o de quien sea Pero es que ¿Qué queréis que la hagamos? La vida es más dura Que la piedra de Lucía ¿Era Lucía? O María No era María Era María Pero bueno Que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo No me enrollo más Dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Si no estáis Recordad activar la campanita Comentar que os ha parecido Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Que se supone que será mañana Si no cuando iba a ser così Pues no lo sé la verdad Será mañana Si o si Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós